Di mi nombre si quieres fama, así dice Yailene en una de sus canciones y por estos días esto puede ser cierto porque anda una noticia bomba y es que el mismo Anuel, su pareja, expareja ya, confirmó su ruptura con la cantante dominicana, señores. Pues obviamente eso ha traído mucho revuelo en redes sociales y ha vuelto viral esta noticia porque esta pareja solamente duraron ocho meses juntos, ni siquiera un año. Además de eso hay una hija de por medio de la cual está esperando la artista dominicana y que además está a punto de nacer. Anuel también se metió en problemas con otra mujer que también dice que tiene una hija con él, tirándole durísimo, pero en otro video les hablaré de eso. Aquí les vamos a hablar de qué está pasando con Yailene en este momento. Según fuentes cercanas a la cantante, ella pues obviamente la ruptura fue hace mucho, ya asimiló esto. Simplemente que como ya se sabe la noticia, la gente empezó a hacer muchas bromas en redes sociales, de que se le acabó el cajero automático, después de que salieron a la luz los supuestos gastos que Yailene utilizaba de Anuel, que supuestamente invertía muchísimo dinero en pelucas, en uñas, en viajes y en muchas cosas. Según fuentes cercanas a la artista, esta estaría tranquila esperando el momento del nacimiento de su hija y no está enfocada en este momento en esas noticias ni en redes sociales, por lo que no se le ha vuelto a ver ni siquiera haciendo likes, que ella mantenía haciendo muchos likes, subiendo fotos, subiendo videos, al parecer está reposadita, descansando, esperando el día tan anhelado y tan importante para una mujer que es el nacimiento de su hija.